El día que te conocí, no puedo vivir sin ti, no sabes lo que es amor, norma mía Escúchame esta canción, que te la dedico a ti, como un recuerdo de amor, norma mía ¿Por qué me dejas marchar? Sin ti yo no viviré, no sabes que pena tengo en mi alma Me voy pero volveré, tú nunca dudes de mí, así te lo prometo a ti, norma mía Me voy pero volveré, tú nunca dudes de mí, así te lo prometo a ti, norma mía El día que te conocí, no puedo vivir sin ti, no sabes lo que es amor, norma mía Escúchame esta canción, que te la dedico a ti, como un recuerdo de amor, norma mía ¿Por qué me dejas marchar? Sin ti yo no viviré, no sabes que pena tengo en mi alma Me voy pero volveré, tú nunca dudes de mí, así te lo prometo a ti, norma mía Me voy pero volveré, tú nunca dudes de mí, así te lo prometo a ti, normita mía Santiago querido, Santiago añorado, en ti he soñado, tú a mí me has dado todo lo más puro de tu corazón Por ahí cuando escucho una chacareta, recuerdo del pago de la vez primera Y pienso en Santiago, queriendo volver Hoy, te canto yo desde aquí, te canto como un crespín, que pronto quiere volver a Santiago Hoy, te canto yo desde aquí, te canto como un crespín, que pronto quiere volver Santiago querido, Santiago añorado, en ti yo he soñado Tú a mí me has dado, todo lo más puro de tu corazón Por ahí cuando escucho una chacareta, recuerdo del pago de la vez primera Y pienso en Santiago, queriendo volver Y pienso en Santiago, queriendo volver Y pienso en Santiago, queriendo volver